Así es, en la búsqueda de actores, de Jesús, el personaje principal de los doce apóstoles, de Caifás, de Pilatos, de María, la madre de Jesús, de María Magdalena, de Salomé, de quienes serían los soldados romanos, en fin, esta es una tarea que me lleva todo el tiempo. O sea, está siendo un poco más difícil de lo que pensaba, ¿no? Se está siendo sumamente difícil la puesta en escena, seguramente voy a poder hacerla. Yo estoy visitando todos los colegios secundarios del departamento, estoy hablando con gente en la calle, en el lugar que yo me paro y, bueno, hablo de la puesta de la Pasión de Cristo, que ha sido muy exitosa en otros años. ¿Y de los grupos que hacen teatro, no fuiste a verlos? No, yo, Güemes tiene grupos de teatro, tiene escuelas de teatro, podríamos decir. Yo lo que hice fue hablar con muchos de ellos en los colegios secundarios. Pero, bueno, la invitación está hecha. La convocatoria que hace el municipio de Camposanto es para el público en general. Todavía no hice la convocatoria para quienes serían los ángeles, que aparecen en el momento de la resurrección. 30, 35 ángeles. Todavía tampoco hice la convocatoria para quienes aparecen. Acá dicen multitud. Teatro se dice pueblo, en cine se dice extras. En determinados momentos aparece mucha gente, ¿verdad? Pero estoy en la búsqueda de quienes hacen los papeles. El papel principal que es Jesús y los papeles secundarios. También tengo que pensar en que hay varones que tienen que hacer de soldados romanos, los soldados romanos que ingresan a caballo en el momento del apresamiento de Jesús. En fin, estamos trabajando también sobre el vestuario. Ya tenemos vestuario, seguramente vamos a tener que agregar las escenografías. Hay que hacerlas de nuevo. Las que se hicieron ya no existen. Y, bueno, los afiches, la publicidad. A mí me interesa que todo el mundo, valga el término, sepa que estamos con el tema de la pasión de Cristo. Pero en este momento estoy interesado en decirle a la comunidad de todo el departamento que esto es un trabajo no tan difícil ni tan fácil. Que tiene, como todas las cosas, una cuota de sacrificio de quien quiera participar como actor en el personaje que le corresponda. Pero les estoy pidiendo que me colaboren. Porque en una de esas, de pronto, aparece alguien de otro lugar del país que quiere hacer el Cristo. Y le digo que sí, que venga. La gente va a decir, ¿cómo? ¿Por qué van a buscar de otros lados? ¿No hay gente acá? Pareciera que no hay toda la que queremos.